Muchas gracias, Martín Urieta, el compositor de Mujeres Divinas, de acá entre nos, que de raro quien, y tantos otros éxitos, me compuso esta canción, a ver si le gusta, se llama Lejos de mi tierra. Salud Tal vez en mi tierra no se ven las cosas como yo quisiera Por eso viene hermano, norteamericano, cruce la floguera